¡Woohoo! No me doy cuenta de que baja la muerte Dale por detrás, dale por detrás Se van haciendo secuencias, ¿no? Completas Se ha pillado una guapa, ¿eh? ¡Eh! No, 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 no es que se lo pira No, no, no... ¡Eh! ¡Ya! ¡Ahí la eh! ¡Ahí va! Ahí está ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No hay luz en la onda, tío! ¡Adiós! Nada, muy bestia, quiero que me estiré a mi me llamo Bien Bajo, bajo yo, bajo yo Bajo, bajo, bajo